Las grandes coordenadas de Ramón Llull. Primero el nombre. Ramón Llull nació en Palma de Mallorca, se llama Ramón Llull en catalán. Lo que pasa es que rápidamente, como hacían los medievales, latinizaron el nombre y le pusieron Raimundos Lullus. Y de ahí pasó luego al castellano, Raimundo Lullio. Pero claro, el original es Ramón Llull. En Mallorca se puede decir igual Ramón Llull que Raimundo Lullio y no pasa nada. En Cataluña no, en Cataluña no, porque tiene más personalidad y hay que decir las cosas como son en catalán. Ramón Llull. Bueno, y Ramón Llull era catalán. Fíjense que digo que nace en 1232, no es muy segura la fecha, puede ser el 31, puede ser el 33, hay una inseguridad. Mejor el 32 y se queda en medio. Pero el año 1232 es, bueno, son dos años después de la conquista de Mallorca. Jaime I de Aragón, conde de Barcelona, conquistó Mallorca el 31 de diciembre de 1229. Era árabe la isla y la pasó a catalán, a la corona de Aragón. Los conquistadores eran catalanes y del sur de Francia, roselloneses sobre todo. Sobre todo, herejes perseguidos por los soldados de Simón de Montfort. Esto seguía bien porque los soldados de Simón de Montfort, en nombre del Papa, cuando pillaban familias de herejes, los desposeían de sus bienes. Y estos herejes, que normalmente eran nobles y muy poderosos, no tenían donde caerse muertos los pobres cuando pasaban los cruzados. Y aprovechó Jaime I, que entonces tenía, Jaime I nació el año, no me acuerdo, en 1208 tenía, tenía 20 años cuando conquistó la isla. Era un muchachote, lo que pasa es que sobresalía más de un palmo sobre todos sus contemporáneos, dicen los tronistas. Y claro, para conquistar la isla, ¿qué hizo? Pues prometió a todos los herejes del sur de Francia. Él es conde también de Montpellier, su madre, María de Montpellier, la madre de Jaime I, tenía grandes fincas y era señora de Montpellier. Entonces, del sur de Francia, estaba cerca o en la posesión de los territorios heredados por Jaime I, el conquistador. En lugar de que Jaime I era hijo de un gran rey de Aragón, Pedro II de Aragón, que se llama el Católico. Tan católico que murió, apedreado por las tropas de Simón de Montfort en Muray. Un rey muy católico que muere luchando contra las tropas del Papa. Esta es la Edad Media. Bueno, pues este es el padre de Jaime I. Bien, Jaime I, para conquistar la isla, se aprovechó la situación de muchos nobles del sur de Francia, y a Rosselloneses sobre todo, para decirles que si le acompañaban en la conquista, le repartiría la isla. Volverían a tener territorios. Claro que picaron los catalanes y los rosselloneses. Llenaron los barcos del rey y conquistaron la isla. Hubo problemas porque los moros eran muy poderosos, muy bien establecidos en la ciudad y en el interior de la isla, pero al final conquistaron la ciudad el 31 de diciembre del 29. Luego la isla fue conquistada durante dos años porque los moros se refugiaron en las montañas del norte de Mallorca y fue difícil sacarlos de ahí. Lo interesante es que el rey repartió los territorios a los señores que venían de Cataluña o del Rossellón. Uno de los señores era Yul, el padre de Ramón Yul, que fue con su mujer y se quedó en Mallorca. Digo que la mayoría, este no, Ramón Yul era catalán, pero la mayoría de los apellidos que quedan en Mallorca hoy en día, si provienen de la conquista, convendría que los que se glorían de ciertos apellidos en Mallorca sepan que sus apellidos son de herejes. Uno de los grandes jefes de los amigos del rey se llamaba Oliver de Termens, así que hay familias que deberían callarse porque tienen sangre herética. Y sí se situaron en la isla, ocuparon las tierras sobre todo, las dieron luego en Enfiteus y se fueron otra vez a Cataluña o se quedaron. El padre de Ramón Yul se quedó. Y a los dos años de la conquista de Mallorca nace Ramón Yul, en la Plaza Mayor de Palma, donde todavía tiene la casa y ha sido destruida, pero hay una lápida que dice aquí, en este lugar, nació en 1232 el mejor de los mallorquines, Ramón Yul. Bien, así que tenemos el nombre y la fecha, 1232 aproximadamente. Este hombre, claro, como su padre, era amigo del rey conquistador. El rey conquistador, Jaime I, se fue y dejó de lugar teniente, pues, bueno, primero a unos nobles, sobre todo los cistercienses, y después cuando ya tuvo sus hijos, ya tenía algunos, pero cuando Jaime II, su hijo II, fue un poco mayor, ya lo desplazó el rey a Mallorca y le instruyó como rey para que fuera al fin rey de la isla. Así que cuando en 1276 el rey Jaime I muere, deja como primer rey de Mallorca, independiente a su hijo Jaime II. Este reino de Mallorca, inaugurado por Jaime II, conquistado por Jaime I, pero dependiendo de Aragón, y hecho independiente a través de Jaime II, hijo de Jaime I, en 1276, duró el reino independiente hasta 1349, en que Pedro IV de Aragón reconquistó la isla para la corona de Aragón. Así que Mallorca fue independiente durante un siglo, como ustedes ven, no bien durante un siglo, pero sí duró bastante tiempo. Todo este tiempo estuvo Ramón Llull, el hijo este, en la corte del futuro rey de Mallorca. Así que su noble Ramón Llull, y desde su juventud convive con el rey, de forma que se establece entre los dos, entre Jaime II, el futuro rey, y Ramón Llull, una íntima amistad. Serán amigos toda la vida. Eso va muy bien, porque como eran los propósitos de Ramón Llull, se deberán a esta situación de privilegio que tiene en la corte. Educado en la corte, fue educado en la buena vida, en frivolidad, como dice él. Esto es importante. Bueno, y ahora ya viene lo que sabemos ciertamente. Tenemos la suerte de poseer una vida de Ramón Llull dictada por él mismo. Se llama la vida coetánea. Esta vida coetánea fue dictada en París en 1311, el mismo que citado al principio. Después bajó de París a Montpellier, y de Montpellier fue a Vienne, y en este tramo de camino es donde se establó, se entabló el Fantásticus. Pero antes había estado en París, y en París tenía unos amigos en la cartuja de Bovert. Bovert son los actuales jardines de Luxembourg, tan bonitos. Pues ahí estaba una cartuja, que la revolución francesa barrió. Y estos cartujos, debo ver, eran muy amigos de Ramón Llull. Ustedes dirán, pero el que tenía que hacer Ramón Llull en París. Bueno, viajó toda la vida. Además tenía amigos en todas partes. Tengan ustedes en cuenta que Felipe el Hermoso de Francia, este que he dicho de los templarios, era hijo, este es Felipe IV, era hijo de Felipe III, Lardí, el atrevido. Y Felipe III era hijo de San Luis. Pero Felipe III estaba casado con una hija de Jaime I de Mallorca. Es decir, con una hermana del futuro rey de Mallorca, Jaime II, que era amigo de Ramón Llull. Con lo cual Ramón Llull tenía entrada en la corte de París como en su casa. Evidentemente, porque la reina de Francia era hermana del rey de Mallorca. Esto en la Edad Media teje en redes que va muy bien para la política, evidentemente. Bueno, así que como ustedes ven, Felipe el Hermoso de Francia era, pues, era nieto de Jaime I, el conquistador, nada menos. A la vez que lo era también de San Luis. Menos mal que no canonizaron a Jaime I, que es más difícil de canonizar. En 1311, Ramón Llull dicta su vida a los monjes de Bober, en París. Porque le han pedido a los monjes que les dicte su vida. En 1311 digo que Ramón Llull tiene casi 80 años, como ustedes ven. Y por tanto hay que tener cuidado con esta vida coetánea, porque Ramón Llull dice las cosas como las recuerda, pero a los 80 años él mismo las ha deformado en su memoria y se cree lo que dice y a veces luego por otros testimonios vemos que no coincide muy bien. ¿Y qué cuenta la vida? Pues cuenta todo lo que sabe el de su vida, lo cuentan los monjes que lo escriben, tenemos esta vida coetánea en latín y en catalán, y cuenta todo lo que recuerda. Y empieza por aquí. Estaba en la corte del rey y estaba casado y es verdad, su mujer se llama Blanca Picaño, la conocemos perfectamente y casado además tenía dos hijos, Domingo y Magdalena. Así que está muy bien, esto no lo dice en la vida, esto lo sabemos nosotros por el testamento que también se posee y ha sido publicado. Y cuenta él que teniendo mujer e hijos, como también ha dicho aquí, como han visto en el Fantásticos, una noche estaba en su casa escribiendo un lay, un lay en provenzal significa una canción, unos versos, a una mujer que malamente amaba, claro, cuando estaba casado y con hijos, esto está feo, y era un buen cristiano y comulgado y amigo del rey, pero bueno, malamente amaba. Pero el verso se ve que se resistía, debía haber más amor que poesía, era poeta, y buen poeta y todo un volumen de poesía de Ramón Llull. Entonces aquel verso no le salía bien. Bueno, y en el forcejeo con el verso, en la mitad de la noche cuenta él, se le apareció Cristo crucificado chorreando sangre, diciéndole que dejara aquello. Y lo dejó, se acostó. Para la noche siguiente, cuenta él, volvió a las andadas otra vez con el verso. Y forcejeaba y el verso se resistía. Aparece Jesús por segunda vez, chorreando sangre. Deja a Ramón el verso. Se acuesta. Al tercer día, vuelve a las andadas. Esto es importante, porque si es real, a lo mejor exagera, Ramón Llull al contar, pero si es real, ustedes se figuran lo bruto que es ese hombre. Los medievales, cuando se convierten, se convierten en la primera andanada de Cristo. Este necesitó cinco. Cinco. Era un roble, lo era. El cadáver se ha analizado tres veces ahora últimamente hace ocho años. Es un hombre altísimo, poderosísimo, demente, tiene una capacidad craneal extraordinariamente grande y además potentísimo física y sexualmente. Hoy en día los médicos lo saben todo. Todos estos analistas se hicieron aquí en Madrid los análisis con el doctor Nadal y el doctor Tejerina y con unos pelos de la oreja y del pubis han sacado todo, todo, se sabe todo. Así que nadie puede esconder nada. Estos especialistas en necrología, en la ciencia de los muertos, tienen un texto, yo no sabía, un dicho muy curioso y es que cuando uno muere, el cadáver, el esqueleto concretamente, es el archivo de toda su vida. Por el esqueleto se puede saber todo. Por ejemplo, si bebía vino por las deposiciones de plomo que quedan en los huesos, por ejemplo, el caso de Ramón Llull. Por ejemplo, si le gustaba, si vivía más bien vegetariano o carnívoro, incluso se sabe que tenía una, una, ¿cómo se llama esto? Una irregularidad, una asimetría facial porque masticaba siempre por la izquierda. Porque tiene la gracia de haber conservado los dientes, los de la izquierda están muy gastados, los de la derecha no están gastados. Por tanto, masticaba por la izquierda. Bueno, todos masticamos por un lado normalmente. Y al masticar por la izquierda resulta que su masticación era de carne. Es decir, que le gustaba mucho y lo dice, le gustaba mucho la carne. El pescado también, pero no tanto. Más en la Edad Media el pescado tenía mala prensa. Y luego queso y leche, mucha. Bueno, así que era un hombre poderoso. Y pudo resistir el ataque de Cristo por cinco veces. Pero al final, dice él, lo dejó. Lo dejó y entendió que debía cambiar de vida. Y al cambiar de vida, allí mismo, junto a su cama, la noche hizo un propósito que es triple. Primero, escribir unos libros a los que nadie pueda refutar. Segundo, montar un monasterio de lenguas orientales donde los frailes pueden estudiar lenguas de herejes para ir después a convertirlos. Y en tercer lugar, dar su vida por el nombre de Cristo. Es decir, morir mártir. El mártirio. Bueno, de los tres propósitos logró dos. El mártirio no. Aun cuando los que hayan usado textos de Ramón Llull que andan por todas partes habrán visto que desde el siglo XV para acá los textos de Ramón Llull hablan siempre de Raimundo Lulio, maestro y mártir. Y mártir. Estos son los lulistas que lo han puesto porque se lo creían. Y se lo creían porque Ramón Llull que estuvo en África bastantes veces ven si corría estuvo en África bastantes veces y dos veces concretamente en Bujía le apedrearon porque se atrevió a enfrentarse con el Cadí y el Cadí los musulmanes en la Edad Media le dio la razón más convincente le puso dos soldados al lado y lo arrastraron. Es la única forma y lo apedrearon. Pero luego volvió el año 9 y el 11 en 1311 volvió otra vez en estoy diciendo el 11 fíjense han sido el itinerario del año 11 ¿por dónde va? París Montpellier Viena Bujía y fue en Mallorca y no había aviones que sepamos. La segunda vez que fue a Bujía sí lo apedrearon severamente y por poco lo matan. Una nave lo recogió una nave pisana de Pisa lo recogió lo llevó hasta Pisa y después lo volvió ya a Mallorca. Y resulta que puede haber otro apedreamiento no lo sabemos pero el cráneo que se ha destapado tantas veces resulta que hoy es seguro que no murió mártir. El cráneo está apedreado o sea tiene fracturas está herido pero no murió del apedreo porque los bordes de las fracturas del cráneo han crecido y si han crecido es que estaba vivo después del apedreamiento por lo tanto no murió mártir. Hoy es seguro que no murió mártir. Él lo deseó. Pero si lo otro si las obras que escribió sí que son importantes. Otro tema pues ¿cuáles son las obras de Ramón Llull?